En otro tema, expertos en materia internacional afirman que Venezuela atraviesa una profunda crisis que se agudizaría con la sentencia del Tribunal Supremo que elimina las competencias de la Asamblea Nacional y traería impredecibles consecuencias. Silvania Lima nos amplía en la siguiente historia. La sentencia del Tribunal Supremo de intervenir el Parlamento, calificada como un autogolpe, traerá terribles consecuencias para Venezuela, según consideró el politólogo Freddy Ángel Castro. Advirtió incluso sobre una posible intervención extranjera. Creo que es un grave error del presidente Maduro haber hecho, acometido este paso y también da pretexto para que los estados latinoamericanos, los 14 estados latinoamericanos invoquen la Carta Democrática y pudiera generarse una acción de intervención en Venezuela ya desde el punto de vista de una acción multilateral. Sin embargo, Iván Gatón, aunque coincide que el país atraviesa una profunda crisis, difiere sobre las consecuencias. Asegura la sentencia es jurídicamente legal y el llamado a la Carta Democrática solo implica el retiro de las relaciones diplomáticas. No existen sanciones económicas, no existen sanciones de otro tipo. El elemento de la intervención solamente está previsto bajo la Carta de Naciones Unidas e incluso tiene sus bemoles porque el capítulo séptimo de la Carta requiere entonces que el Consejo de Seguridad lo conozca y de ahí utilizar la fuerza. Pero eso es lo último que dentro del derecho internacional se prevé. Iván Gatón lamentó la desunión de la oposición venezolana a lo que prácticamente atribuye la situación política en ese país. Silvania Lima, NCDN.